De las 13 personas capturadas en un operativo nacional contra el tráfico de marihuana, una fue detenida en el municipio de Santuario. Capturó al último integrante de la banda de delincuencia Los Arrieros, dedicados al hurto a fincas del eje cafetero y norte del valle. Detenido en el aeropuerto batecaño, un hombre que pretendía viajar a Panamá con más de 800 gramos de anfetaminas ocultas en una maleta de doble fondo. Recuperados en Pereira, cuatro automóviles y una motocicleta que habían sido robados en Cali y en Vigado. Por celos, Gerardo Osorio por poco acaba con la vida de su mejor amigo en el barrio Cuba. Procurador regional no cree que aparezcan el resto de las armas que la Guardia Indígena le arrebató a policías en Pueblo Rico. En delicado estado de salud se encuentra una menor de 17 años que sufrió un accidente de tránsito. Esta fue enviada a la casa porque al parecer ya se había completado el tope del SOAT. Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNC. Hoy llegaron al Bioparque Okumarí dos leones procedentes de la Hacienda Nápoles. Muebles alta gama en dos quebradas, ejemplo de emprenderismo familiar para fomentar la generación de empleo. Y en deporte. Espere nuestra emisión de hoy, los detalles del torneo de rugby que se va a disputar en Calarcai, que organiza Caciques del Quindío. Y que va a reunir equipos de Antioquia, Valle, Tolima y Rizalán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!